La Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el titular de la Fiscalía General del Estado, FG, Jorge Winkler Ortiz. Por la violación a los derechos humanos, específicamente de los integrantes de los colectivos de búsqueda. El director de ONEA, Iván Gidi Blanchet, dio a conocer que en la solicitud se argumentan las acciones y omisiones de Winkler Ortiz, relacionadas con la violación sistemática a la autonomía de la FG y a los derechos humanos, de las víctimas. Hay una violación al debido proceso, hay una violación al trato digno, al respeto por la dignidad humana, la demanda está documentada ampliamente, se tienen más de 60 documentos que se adjuntan a la misma, dijo. Refirió que se busca la destitución del fiscal y su inhabilitación como servidor público, debido a las acciones que ha generado en contra de la defensa de los derechos humanos. No es normal que el abogado personal del gobernador sea el fiscal del estado, no es normal que sea una secretaría de la venganza, no es normal que un fiscal con esa embestidura se comporte de esa manera, sin respeto a los derechos de las víctimas, expuso. Explicó que una vez entregada la propuesta al Congreso local, la Secretaría General cuenta con tres días hábiles para ratificar la denuncia para turnarla a comisiones, y en esta se debe dictaminar su admisión o desechamiento. En caso de admitir la solicitud, se debe generar la formulación de una acusación, y posteriormente enviarla al Tribunal Superior de Justicia del Estado, FG, para su procedimiento. No ha resuelto casos de desaparición ninguno de los 70 casos que el colectivo por la paz Jalapa ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, FG, por desaparición de personas ha sido resuelto, aseguró Sara González Rodríguez, integrante de dicho colectivo. Entrevistada en el Congreso local, lugar al que acudió para acompañar a Iván Gidi Blanchet, director de la Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, quien presentó una solicitud de juicio político contra el titular de la Fiscalía General del Estado, FG, Jorge Winclair Ortiz, por la violación a los derechos humanos, indicó que todos los casos permanecen sin resolver, dada la poca atención que se les ha puesto a los mismos. Refirió que el titular de la FG, Jorge Winclair Ortiz, se dedicó a la cacería de brujas en lugar de atender los temas de interés de interés ciudadana, entre ellos la resolución de las carpetas de investigación abiertas por las denuncias de familiares de personas desaparecidas. Aseveró que como colectivo decidieran apoyar la solicitud de juicio político contra Winclair Ortiz, a fin de que pueda ser destituido del cargo. Denuncian simulación de pruebas El abogado de la FG, exdirector de servicios periciales, para conseguir declaraciones en contra del exfiscal general del Estado Luis Ángel Bravo Contreras. El abogado Jorge Reyes Peralta fue el encargado de presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado acompañada de Karine Estela Galvez Buenfil, esposa del imputado de los delitos de desaparición forzada. Previo a su ingreso a la FG para presentar la denuncia en contra de los servidores públicos señalados, el abogado Reyes Peralta refirió que por moral pública dichos funcionarios deberían solicitar una licencia a su cargo. De acuerdo con la narrativa descrita por el abogado fue a la llegada del fiscal Jorge Winclair que se llamó a Gilberto N., a quien le pidieron que declarara en contra del exfiscal general Luis Ángel Bravo. Sin embargo, una vez apresado estuvo 10 días en una celda con música de banda y reggaetón a todo, volumen, y al cabo de ese tiempo fue visitado por el fiscal especial, Eduardo Coronel, quien le pidió que firmara una declaración en contra de Luis Ángel Bravo, denuncia que incluso ya llevaban preparada, ya la cual se le aumentó posteriormente falsificando incluso la firma del hoy imputado por desaparición forzada de personas. Refirió que luego incluso se pidió a la juez que se aceptara la declaración anticipada del imputado Gilberto N., poniendo como pretexto que estaba enfermo y que podía morir. Hoy refieren el abogado Reyes Peralta y su esposa Temen por la vida de Gilberto N., pues pudieran atentar contra su vida en el centro penitenciario de Pacho Viejo. ¡Suscríbete al canal!